Y le recuerdo la línea telefónica que está a su disposición, es el 612-4333, con mucho gusto le estaremos atendiendo, si usted lo prefiere también enviarnos sus comentarios o alguna información al correo electrónico siguiente, es el cnrnoticias54 arroba hotmail punto com. Las preparatorias de CITES estuvieron compitiendo en diferentes lugares, se trajeron cuatro del estado de Durango el pasado concurso nacional de escuelas inscritas a nivel medio superior, el director del plantel ubicado en la colonia Plan Libertador informó que habían obtenido dos premios en lo que fueron los dos primeros lugares en la ciudad de Mexicali y un segundo y tercero en playas de Rosarito, todos estos vinculados a la cultura y las artes. Se convoca a nivel nacional del sistema de los CITES un concurso de arte y cultura, en esta ocasión la representación de Baja California honrosamente se trajo cuatro lugares, de los cuales fueron dos primeros, un segundo y un tercero. En lo particular, en la categoría de Cuento Corto, CECITE Rosarito obtuvo el tercer lugar nacional, en la categoría de CANTO, el plantel de CECITE Primo Tapio se obtuvo el segundo lugar nacional, el plantel de Mexicali y Xochimilco obtuvo el primer lugar en ajedrez y el plantel CECITE Florido de la ciudad de Tijuana se obtuvo el primer lugar en oratoria y en este caso pues el municipio de Rosarito nos trajimos pues dos lugares para nuestro estado. De entrada, una que reconocemos que hay mucho talento dentro de la institución, hablando claramente de los jóvenes, de que gracias a que tenemos estos espacios, tanto en el CECITE del estado como en los CECITES a nivel nacional, es que los chicos pueden demostrar sus habilidades y estos grandes talentos que ellos tienen. Tú bien lo dices, a veces no son tanto más en cuenta, al menos en lo particular para la institución, sí es importante porque estos aspectos son parte del desarrollo de la persona y lo que no podemos dejar nosotros de lado es dejar que no existan los espacios necesarios para que los chicos sigan manteniendo o espacios para que ellos sigan mostrando sus aptitudes en cuanto al arte y la cultura. Mira, por un decirte, hace dos semanas tuvimos nuestro aniversario estatal como institución el 14 aniversario y nuestro director general programó una semana de actividades culturales en cada uno de los planteles para que precisamente, o sea, no nomás hacer una demostración académica sino también que los jóvenes sigan teniendo esos espacios y en lo particular, por ejemplo, el 14 aniversario fue un buen momento para que durante toda la semana, por ejemplo, tuvimos conferencias, tuvimos poesía, tuvimos expresión artística, participación de talleres, una muestra artística también y por lo tanto, yo lo considero así, que no dejen de existir los espacios, al contrario, que se sigan sumando porque estos chicos, a través de su talento, los podemos ir proyectando a mejores cosas. ¿Considera que a lo mejor no son suficientes?